Pues estamos en plena temporada de lluvia. Ya conocen ustedes cuáles son estas calles que se convierten en arroyo. Hay que estar muy, muy atentos a lo que nos indiquen las autoridades correspondientes en cuanto al pronóstico del clima, pero también muy atentos a estas tormentas de rápida formación que no sabemos en qué momento se van a presentar, no sabemos con qué intensidad vienen las lluvias y el daño que se pueda generar. Mucho, mucho cuidado con estar transmitiendo información falsa, que lo único que va a generar es más pánico, más desinformación y más incertidumbre. Hay que estar muy bien informados a través de fuentes oficiales y pendientes, pendientes ante cualquier situación meteorológica que se pueda presentar, ante cualquier lluvia hay que resguardarnos, mejor esperar a que pasen las precipitaciones para ya seguir nuestro camino. Yo sé que a veces nos gana la desesperación, nos gana el miedo, pero mejor hay que estar en un lugar seguro para que no suceda lo que en otros años que estemos lamentando, pérdidas de vidas humanas. Mucho cuidado, los veo pronto.